Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una de mis primeras plantillas chetadas Compra tus monedas en fifacoin.com, código PUMUS 5% de descuento Os voy a enseñar con la plantilla que actualmente estaba jugando, una muy muy top, la verdad vale pasta Y dejé de divertirme, dejé de, no sé, le cogí un poco de manía y dije vamos a hacernos una plantilla chetada Vamos a mirar que tengo por el club y lo vamos a meter ahí a tope y BUM Plantilla chetadita chicos, muy chetada, me encanta, lo estoy disfrutando, vamos a ver primero la plantilla con la que estaba jugando Y después vamos a ver la plantilla con la que estoy disfrutando Bueno chicos, pues esta es mi plantilla actual, como podéis ver tenemos a Neymar, un pastizal, Mbappé, un pastizal, Dembélé No vale tanto, pero está carete Tenemos aquí a este men, a Dalglish, carísimo, 1.700.000 me costó, creo que ahora está 1.600.000 Tenemos a Sisoko, que vale 30 y pico, 40 Kanté, casi 400, 330.000 me costó Tenemos a Mendy, Mendy es chetado, o sea, Mendy lo podéis poner en cualquier plantilla, sea buena, sea chetado y va muy bien Lo que pasa es que es caro y está prácticamente extinto siempre Lenglet, que bueno, no es la divina papaya Luego tenemos a Varane, que es muy bueno, me gusta bastante más que el Englet, además tiene 83 de ritmo Es que... Semedo, espectacular, si queréis un lateral derecho bueno, espectacular De hecho me parece mejor este que el que tengo en la otra plantilla, pero la otra plantilla es solo Premier Y luego tenemos a Thibaut Courtois, que bueno, justo antes de hacer este vídeo he jugado un partido contra F Y se ha comido un par, que bueno, impresionante Vamos a ver la plantilla chetada Bueno chicos, aparte de enseñaros la plantilla, os voy a enseñar también las tácticas personalizadas Empecé con la 4-2-3-1 como el año pasado No es que me vaya muy bien, porque arriba noto falta Noto algo que no tengo ese ataque que a mí me gusta tener Así que decidí cambiar y voy con la 4-3-2-1 Y bueno, era una formación que yo la llevo usando de siempre O sea, era mi formación hasta el año pasado o hace dos Yo creo que el año pasado fue cuando cambié, pero bueno Hemos vuelto con esa formación y estoy disfrutando más el juego Que hasta hace poco no lo disfrutaba Vamos a empezar con el portero, que es muy bueno Como podéis ver, tenemos a Kepa, a Riza Balaga Porterazo, está muy chetado y eso mola muchísimo Me encanta que esté chetado este Kepa Así que me parece buen portero para este equipo Sí señor, es un portero chetado Donde tiene que estar, está para y lo hace todo bien Es muy bueno, de hecho mejor que Courtois Me gusta más Kepa que Courtois Parecerá tontería, pero no, para mí me gusta más Kepa Vamos a por los centrales Bueno chicos, pues los centrales son Sócrates Bestia Bestia parga, o sea, es un mastodonte Lo ves en el campo y ocupa medio campo Parte de la defensa es suya O sea, dice, esto es mi casa y me lo quedo para mí Yo creo que hay veces que expulso un poco a Kepa Pero brutal Brutal, brutal, brutal Este Sócrates Y aquí, otra bestia, o sea, es un mini Van Dijk Con menos físico, pero Muy, muy chetado Corre bastante, aunque pongo 75 es bastante rápido Y me gusta, es que por ejemplo Sócrates tiene 72, este tiene 75 Se acompaña muy bien No necesitas, no es que digas Hostia, pues necesitaría un central de 80 de ritmo Así o 83 como por ejemplo Varane No, con estos dos va sobrado Vamos a ver los laterales Que ojito Bueno chicos, pues los centrales Son tal que Yo cancelo ¿Por qué lo he puesto? No lo he puesto Este no es chetado, eh Este es de los buenos Este es de los caros Pero me salió Y miré los laterales, chicos Y bueno, pues Pues ahí está ¿Qué iba a poner? Pues puse este Tengo a Aurierif Que también me salió Lo utiliza mucha gente Pero bueno, digo Vamos a probar a Cancelo Me ha gustado más Semedo No sé, quizás este año Estoy emocionado con los chetaos Los noto mejor o algo Y luego tenemos a Tierney Muy bueno Me ha sorprendido, chicos Tiene 81 de físico Y eso es genial Tiene muy buen ritmo Y bueno, excepto tiro El pase, bueno Regate Defensa tiene algo Y físico pues 81 Es que, claro Defensa tiene 71 Y le faltan 8 puntos Para llegar a Cancelo Cancelo tiene 78 7 puntitos más Pero es que físico tiene más O sea, 71 contra 81 Es que son 10 puntos de físico Si os fijáis A la defensa No le he puesto Estilos de química Les dejo básico Porque los veo bastante Chetadetes con básico Y ahora yo creo Que es momento de ver Ese centro del campo Que la verdad Está chetado Bueno, chicos Vamos con el centro del campo Tenemos a Endombele Tanguy En su versión One to Watch Que de momento Pues no sube Porque, claro No le quieren sacar carta Bueno Lo conseguí Pues haciéndome los desafíos Ya sabéis que es gratis Entre comillas Porque tienes que invertir Bastantes horas Para sacártelo Luego tenemos A Sisoko 46.500 monedas Este men Pero bueno Es que es muy bueno De hecho me gusta más Que Endombele Bastante, bastante más Lo que pasa es que Endombele es más MC Y Sisoko Pues es muchísimo más físico Es que tiene 11 puntos más Tiene Es que es Es de locos Es de locos Es de locos, chicos Es de locos O sea Fijaos Fijaos Solo en defensa Tiene 79 Ayuda mucho En el centro del campo Y con esta formación Ya os digo Que ayuda muchísimo Y luego tenemos A Hepamin Que es muy Muy bueno De MC Chicos Es MCD Pero es muy bueno De MC Si os fijáis Pues lo podéis comparar Con estos Y la diferencia No es tan tan grande Obviamente hay diferencia Pero no es tan tan grande Vamos a ir a ver Los delanteros Que son los bestias Que marcan los goles Bueno chicos Pues esta es mi delantera Como podéis ver Tenemos a Martial Por la izquierda No es que sea mi favorito Pero me gusta muchísimo Me encanta Como va este año Martial Y bueno Como va cada año Está rotito Me gusta bastante Tenemos a Marcus Rashford 6 partidos 7 goles 2 asistencias Lo vendí Lo volví a comprar Bueno Locura Me costó 90 y pico Lo vendí por 90 y pico Lo compré por 87 Bueno He hecho locuras con este tío Pero es muy muy bueno Marca siempre De hecho tenía un partido Donde mete 4 goles Y no lo grabé Y luego tenemos A Saint Maximil Que bueno Me lo hice Y sinceramente Me lo estoy gozando Esa velocidad que tiene La agilidad que tiene Es muy buena Luego ya chutando Y pasando Tampoco es que sea así Pero bueno Si llegas a línea de fondo Y das un pasecito atrás Lo hace bien Así que no necesitas más Y tiene la velocidad necesaria Y este es mi equipo de chetados Con el que estoy empezando A disfrutar Este FIFA Chicos Ya os digo Con la otra plantilla Pues no estaba disfrutando tanto Y de hecho Ni ganas de clasificarme Para FUT Champions Pero con esta Si Bueno chicos Estas son las tácticas personalizadas Que estoy utilizando Las he hecho a mi manera Ya os digo Prefiero hacerlas a mi manera Por ahora Porque ya os digo Me tengo que adaptar yo al juego Y sé que si cojo las de alguien Pues Esas formas Esas tácticas Están A su estilo Y yo de momento Estoy buscándome Tenemos repliegue Va bien Porque se vienen atrás Anchura bastante Porque este año Te entran mucho por bandas Incluso le daría un puntito más Pero bueno De momento bien Profundidad 3 Balones largos Hasta la mitad Hasta la mitad Aquí yo creo que esto me pasó Pero de momento Me va bien Formación 4-3-2-1 Ahí lo veis Instrucciones Pues no le toco Prácticamente nada O sea Los dejo por defecto Que hagan lo que quieran Y ya está chicos Así que Nada Espero que os haya gustado el vídeo Las funciones Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un pedazo de like Si os sirven Tanto las tácticas personalizadas Como los jugadores La verdad Están muy muy chetados Y nada Nos vemos En la próxima chavales Chao ¡Suscríbete al canal! Chau Chau